Bueno, vamos a hablar de temas vinculados, relacionados con la transparencia. Está con nosotros el presidente del Consejo del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, el licenciado Mario Alberto Morales Reynoso, quien acaba de rendir un informe de gobierno, un informe de labores, mejor dicho. Perdón, ¿cómo estás? Un año de trabajo en el IACIP. Sí, es el decimotercer informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública. Tuvo verificativo el día 10 de este mes a las 10 de la mañana y muy bien, nos fue muy bien. ¿Es tu segundo o tercero como presidente? Bueno, he brindado cuatro informes, es correcto, de tu periodo. Y te ha tocado además cambios en la legislación, en la normatividad respecto a la adecuación con normas federales, ¿no? Sí, platico que realmente como que empezó con una ley muy imperfecta. Las leyes, su característica es ser imperfectas y que empezamos con una ley. Pero aquí también los políticos son muy imperfectos y no querían tanta transparencia al principio, ¿no? Al principio era limitada y entonces ahora ya que se tomó por la federación el tema y habló de una ley general, que hizo que los estados tuvieran una armonización con esa ley, que realmente es una copia de la ley general. Pero, ¿qué diferencia es en cuentas sustanciales entre esta adecuación al marco federal, al nuevo marco federal y lo que teníamos antes? O sea, ¿qué beneficia al ciudadano en estos cambios? Bueno, exactamente es un tema que ya ahora todos están dentro de una plataforma nacional que sí ha tenido problemas en su funcionamiento porque está cargando toda la información de toda la nación. No fue suficientemente robusta. No, no hizo una idea del comisionado Guerra Ford, él es el que llevó esa idea, la presentó en el Sistema Nacional de Transparencia y nosotros, como representantes del órgano garante en Guanajuato, asumimos, junto con los demás órganos garantes de la federación, la idea que él desarrollaba de tener un sistema nacional y se centró. Pero nosotros, como Yacip, nos gustaba más el sistema Infomex, era más ágil, más viable para... ¿También era una plataforma para todo el país? Estatal. Era nacional, pero se desvinculaba en cada estado. Entonces, no cargaba tanta información y teníamos... Era más dócil, más fácil tener acceso a la plataforma. Oye, pero a ver, aparte de eso, ¿qué es como instrumental en materia de facilidades o de poder conocer cosas que antes eran más complicadas de saber? La nueva ley, por ejemplo, la información de los partidos políticos o de los sindicatos, etc. ¿Esto ya está operando en Guanajuato? Sí, a partir de mayo de este año que entra en vigor la ley estatal, ya incrementó su stock de sujetos obligados con todo el tipo de organismo que reciba fondos públicos, llámese fideicomisos, llámese institutos de beneficencia, llámese sindicatos, partidos políticos. Entonces, todos ellos están incluidos en este tema. La hablaba en la mañana en otra audición que en la ley federal del trabajo se está implementando también una reforma, ya está establecida, donde ya habla de también todos los sindicatos tienen que tener ese tema de transparencia, pero no únicamente los que reciban fondos públicos. Y ahí se habla de una forma general, pero ahí se sustrae la jurisdicción al tema del INAI. O sea, el INAI sería el que abarcaría a los sindicatos que no reciban fondos públicos en materia de transparencia. Reciben fondos públicos por las cuotas, por la parte de la contraprestación donde el gobierno es patrón. Así es, es correcto. Un sindicato que opera en el ámbito privado, ese no recibe fondos públicos. No recibe fondos públicos, pero en la reforma laboral sí ya van a estar obligados, pero regulados por el INAI, no por los órganos garantes estatales. Aunque sean sindicatos estatales. Si son sindicatos estatales, también es como cualquier tienda de autoservicio que está regulada por la federación, aunque esté en sus locales aquí. En cuanto a los partidos políticos, ¿ya han avanzado en sus mecanismos de transparencia, los portales en cada uno de ellos? Sí, sí. De hecho, tenemos nuestros convenios que hemos firmado con algunos partidos políticos, con otros hemos dado capacitación. Hay alguno por ahí que únicamente cuenta con una falta de página, porque ellos están obligados a ir generando su página de internet, pero tienen hasta el día 5 de mayo, ya a partir del 5 de mayo ya deben de estar... ¿Un año a partir de la reforma? Prácticamente. Aunque nuestra ley entró en vigor hasta el 13 de mayo, el acuerdo que se tomó a nivel federal fue... Inclusive está publicado en el diario oficial de la federación. Estamos hablando de que a partir del día 5 de mayo del año que entra. Muy bien. Temas que se me escapen, Mario, así como esto de los sindicatos y de los partidos políticos, los fideicomisos donde participa el Estado, por ejemplo. También lo que pasa es que era lo que comentaban los mismos encargados de estos temas. O sea, son unidades definidas por ley, pero que cuentan con muy poco personal. Estamos hablando que un fideicomiso, las figuras son fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Entonces, alguno de ellos tiene que fungir como titular y hay algunos que están en total abandono. Entonces, para nosotros ha sido un trabajo muy árduo estar buscando, en coordinación con las dependencias que se generan cada fideicomiso, los nombres de esos fideicomisos y las adecuaciones que van teniendo, porque tenemos que hacerles en su momento su propio link y tenemos la obligación de que generen ellos un titular de transparencia. ¿Están pidiendo asesoría? ¿Están preocupados por el tema? No, más bien nosotros estamos buscando a quienes tenemos que jalar. ¿Quién incumple el próximo 5 de mayo? ¿Qué pasaría? Bueno, a partir del 5 de mayo, según la ley, teníamos seis meses para empezar a hacer nosotros la revisión. Durante esos seis meses, digamos que el periodo de revisión y a partir de vencidos esos seis meses ya podríamos emitir sanciones. Y las sanciones sí pueden ir desde la amonestación, el aviso al superior jerárquico, la multa e incluso la destitución del funcionario. Y no es propiamente de los miembros del fideicomisos, sino de la dependencia que... Que dependen, que los crea. Así es. Por ejemplo, hablamos en el tema de sindicatos, nosotros no podemos llegar a decir destituir al secretario general, pero sí tenemos la obligación de hacerle ver al sindicato para que en asamblea suceda lo que se está... O sea, ¿ya tiene los órganos de transparencia, como es el YACIP, más dientes después de esta reforma? Sí, es correcto. O sea, incluso el ciudadano ya puede ahora presentar su queja a partir de mayo del año que entra, la podrá realizar en forma escrita, telegráfica, telefónica, por correo electrónico, para que nosotros, si no detectamos en nuestras revisiones las inconsistencias de las páginas, podamos a final de cuentas revisar, dependiendo de la queja que nos presenten, para poder emitir sanciones. Déjame preguntarte algo que nos ha pasado aquí en Zona Franca como usuarios de los sistemas de acceso a la información pública. No es ni una ni dos, son varias veces en que hemos recibido una respuesta donde se nos dice es materialmente imposible reunir esa información o si está, pero no la tenemos sistematizada o no la tenemos desglosada de tal manera. ¿No hace esto enugatorio de repente el derecho de información? Es como una explicación burocrática, ¿no? Tenemos un punto importante en la ley guanajuatense que es que es el estado de Guanajuato el más corto en tiempo. Estamos hablando de cinco días, con tres de prórroga, cuando el común de los demás estados está hablando de diez a veinte días, inclusive la federación habla de veinte días. Sí resulta complicado hoy en día, no existe una ley de archivos, ni una ley ya homologada de protección de datos personales, el que pueda existir los archivos contundentes para poder contener la información que el ciudadano está buscando. Yo creo que hablábamos eso en un inicio, que la ley de transparencia surge de atrás hacia adelante, cuando lo primero que debió de haber surgido era una ley sistemática de archivos que le diera vida a la ley de transparencia, entonces empezó de una manera al revés, pero bueno, se han ido de cuando las circunstancias tal vez en nuestra generación no se pueda ver a corto plazo, pero yo estoy convencido de que las nuevas generaciones tendrán un muy buen sistema de archivos y un muy buen sistema de transparencia. Pedimos, por ejemplo, la información sobre tortura y bueno, pues la Procuraduría nos la reservó. Sí, lo que pasa, ahí en el tema de la información hubo una del Poder Judicial donde sí se brindó la información. Sí que hay criterios que no están homologados, ¿no? Sí, depende mucho del criterio de quien le otorga la información, en este caso el titular de la unidad del Poder Judicial determinó entregar la información porque a juicio de él no fue menester el hacer la consulta. No es muy subjetivo todavía el punto de que se acepte y que no se acepte. Sí, 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 está en manos del titular. Nosotros podemos revisar y dar órdenes en cuanto a lo que nuestro esquema estrictamente en apego a la ley nos funciona y lo hemos hecho, yo creo que hablábamos en el informe precisamente de que el 70% de las resoluciones que hemos emitido fueron cerca de 580 procedimientos, fueron en favor del solicitante. Entonces, yo estoy convencido de que no podemos siempre tener la respuesta que todos quieren. A final de cuentas, cuando le damos la razón al solicitante, igual la autoridad podrá estar molesta con nosotros o viceversa, pero el que tengamos un porcentaje alto de resoluciones en favor del solicitante nos habla de la contundencia de las resoluciones que emite el IACIP. Bueno, luego nos encontramos con otra cosa, te la voy a comentar, porque, pues bueno, esto no se... Digo, no se puede mejorar hasta que no se vea en la práctica y no se vea. Es muy común que los funcionarios de acceso a la información pública le informen a sus jefes de lo que se está preguntando y de quién lo está preguntando. Y tú luego viene una reacción que te dicen, oye, ustedes preguntaron tal cosa, ¿y por qué, hombre? Pues si nos ponemos... nosotros se los damos, pero ¿por qué por acceso a la información? Y se vuelve un asunto que no prevé la ley, sino que ya es como una negociación. No sé si les pase a otros medios de comunicación, imagino que a Ciudadanos no, pero nosotros que estamos en el tema constante nos pasa muy bien. Yo creo que es el impacto de que al saber que es un medio de comunicación el que busca la información, pues han de sentir que viene detrás de ahí un reportaje, una noticia, pero la realidad es que sí están obligados no tanto a informarle a alguien en específico, pero sí al enlace. Ejemplo, si estamos hablando del municipio de León, donde pedimos información de la Secretaría del Ayuntamiento, el titular de la unidad necesariamente tiene que pedir a alguien que trabaja en la Secretaría del Ayuntamiento que le haga llegar la información, todo ello por no existir un orden en los archivos. Ya el día que existan los archivos, podrá llegar el titular y obtener la información más sencilla, o bien podrá estar en los portales de Internet según las nuevas obligaciones de transparencia. Déjame una previsión que se ve en el corto plazo. El recorte de recursos públicos probablemente haga muy complicado que los archivos estén actualizados y a tiempo. Es muy probable esa circunstancia. Por lo pronto, hablando de estos temas, hoy tenemos reunión en Guanajuato para ver nuestro presupuesto del año que entra y vendrá el día 24 de noviembre un comisionado del INAI, el comisionado Salas, donde va a venir a trabajar con temas de gobierno abierto. Están cordialmente invitados en el Congreso del Estado el 24 de noviembre. Y precisamente las personas que colaboran... ¿Es un foro, Mario? Sí, va a ser un pequeño foro ahí para el público en general. Hay un empleado del INAI, un colaborador del INAI, que el día de ayer tuiteaba precisamente que las obligaciones de transparencia se incrementaron en todos los estados de la República y no así los presupuestos. Y es un llamado a... Porque el asunto va caminando. La ciudadanía se interesa cada vez más, se están participando. Hay publicidad donde se informa a la gente que puede acceder a información. Y si no hay capacidad de respuesta, pues sí se crea un cuello a botella. Y parte importante de que la gente conozca sus derechos es la difusión. Entonces nosotros sí estamos esperanzados en que, vista la nueva ley, vista las nuevas obligaciones que se deben de generar y el trabajo más ardo, podamos obtener un mejor presupuesto para socializar el derecho de acceso a la información en general. Ahí, por ejemplo, estábamos en el Congreso que se creó esta plataforma digital que va a poner mucha información en línea. Pero preguntábamos, bueno, ¿por qué no saber el sentido del voto de cada diputado en cada asunto? Y todavía ahí se crecía del voto en algunos casos, ¿no? ¿Tú consideras que estos, digo, son viejas esquemas de otras épocas políticas? ¿Pero sería sano o no sería sano entrar a esos temas también, por ejemplo? Yo creo que sí, pero inclusive hay gente que en la ley laboral, cuando habla de los sindicatos en esta reforma, habla de voto secreto. Yo creo que ahí más bien el problema está desde la misma ley, desde las mismas... Bueno, pero yo entiendo un voto secreto para elegir a alguien, pero para votar una ley o para decidir, por ejemplo, al Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato. Yo estoy convencido de que debería ser público el tema de los dos votos, pero no conozco el reglamento interior del Congreso en donde se especifique si la votación es abierta o secreta y sería importante darle una estudiada. Bueno, ya te pregunté mis inquietudes, pero ahora pláticame tú de los avances, de lo que informaste este pasado, la semana pasada que tuviste la rendición de tu informe de la voz. Bueno, básicamente ya tenemos tres años trabajando como Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. En este año recibimos, contando el año calendario, no, sino es un año distinto al gregoriano, donde partimos del 1 de noviembre del año pasado hasta el 31 de octubre de este año y recibimos 16,372 solicitudes de acceso. Eso es un indicador de que... A través de las plataformas de... De las dos que hubo en su momento, tanto de Infomex como... Peticiones para las diferentes instancias de gobierno. Así es. Y ustedes son el conducto. Exactamente. La más solicitada fue en este caso el Poder Ejecutivo con 4,128, luego vino el León... 25%. Exactamente, 5%. Luego León, Irapato y el propio Instituto, cerca de mil. No sucede que a nosotros nos llaman y nos preguntan... ¿Los poderes legislativo y judicial? Ellos andan... Más bajos. Más bajos. Por ejemplo, ya el quinto lugar es la Universidad de Guanajuato con cerca de 700 solicitudes. Ahí hay mucho movimiento, evidentemente. Pero en temas de lo personal en el IACIP, 92% de las solicitudes son erróneas. Nos preguntan, nos hacen consultas respecto a temas que no son competencia a nosotros y lo que tenemos nosotros que hacer es orientar a la ciudadanía para que vayan a la... ¿Será que están pensando que ustedes son el conducto para información de todo tipo? Como instituto de acceso. La sociedad, hay un gran sector que piensa que tenemos el costal de información de atrás. O sea, sin saber que cada unidad de gobierno tiene su propia ventana de transparencia. El IACIP tiene únicamente la información que puede ver de los demás en el internet y la propia del instituto. De esas 16 mil solicitudes, ¿cuántas inconformidades surgieron de gente que considerara que uno no le fue respondido a lo que pidió, pero que además se tomara la molestia de ir al IACIP? Fueron 578 recursos. Pocos, ¿verdad? Así es, así es. O están contestando muy bien, ¿no? Puede ser que... Yo le doy a la idea de que... O no es la flojera ir a la segunda instancia. Yo creo que son muy combativos las personas que hoy en día preguntan. Yo creo que la mayoría se va a una segunda instancia. Y de esos, te comentaba hace un momento que el 70% básicamente eran las resoluciones en favor del solicitante. De ahí a... ¿Un 71%? 70%. Así es. ¿7 cada 10 resoluciones? Se le da la razón al solicitante. No es una razón que necesariamente tenga que ser en el sentido que ellos la quieren, sino que es una razón en el sentido de que hay una violación o que hay un mal concepto estudiado y que se debe de volver a revisar. Cuando hay falta o hay una omisión en la respuesta, nosotros nuestra obligación es darle vista al superior gerar... Perdón, al órgano auditor del sujeto obligado. Es decir, Irapato no contesta en los cinco días ni en los tres de prórroga. Bueno, le damos vista necesariamente a la Contraloría para que la Contraloría inicie el trámite del por qué no lo hizo. Y ahí podrá brincar que no es propiamente el titular de la unidad el responsable, sino podrá hacer el enlace de la sección o del sector que no le transmitió la información en su momento. Un director de área o algo así. Bueno, otra pregunta que te quería hacer es... Y bueno, lo estaba pensando en este momento y se me fue. ¿Tú qué más información tienes? Bueno, que hicimos capacitaciones al por mayor. Por ese lado, por ese lado. O sea, la disposición de los sujetos obligados a ir mejorando y a ir previendo para tener una mejor respuesta ante los requerimientos del público. Si lo sientes, que hay una cultura ya en el sentido de la transparencia. Sí, sí. Hay mucha ocupación de los sujetos obligados y de una gran cantidad de superiores jerárquicos a ellos. Muchos alcaldes nos contactan para pedir asesorías. Ha habido municipios a los que hemos ido a dar capacitación seis, siete ocasiones. Hemos hecho foros, hemos hecho visitas a universidades, hemos firmado convenios con el Instituto de la Juventud Guanajuatense del Estado de Guanajuato. Hemos estado con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Pretendemos ingresar a la currículum de alguna clase, ya sea en los sistemas AVE o en el propio CECITEJ o si es factible. Lo hemos intentado en la Universidad de Guanajuato. Cuando el actual rector estaba en campaña, me reuní con él y me dijo que sí. Hoy en día no he podido platicar con él, pero espero que tenga la misma actividad o la misma actitud de querer que esto ingrese en la currícula de la universidad. Pero estamos en ese tenor de buscar que las sociedades desde un inicio conozcan el derecho para que no sea tan sorpresivo al momento de que llegue la edad adulta y que no sepan cómo ingresar a las portales. La calidad de la información que está en línea, la que no hay necesidad de preguntar, los portales de las diferentes dependencias, ¿lo evalúan ustedes? Sí, sí estuvimos evaluando y teníamos un buen porcentaje. En el monitoreo hicimos monitoreo a todos los municipios. Estaban bien, estaban arriba del 80%. Hay municipios que por su misma precaria situación económica no era factible que tuvieran toda la información en sus portales. Inclusive la tarjeta no tiene ni internet, me parece que no le llega. Pero muy bien en el avance, ahora con la nueva, el incremento de obligaciones de transparencia, donde básicamente, por ejemplo, podemos hablar de currículums o de estos perfiles de puestos. No sé si recuerdas que ustedes estuvieron en un tema por ahí de Explora, donde hablaban de un perfil de puestos. Ahora el perfil de puestos tiene que ser público a partir de la nueva ley. Es decir, a partir del día 6 de mayo ya tendremos que tener un perfil público del puesto y no podemos llevarnos ya la sorpresa de que si querían a un electromecánico en el cargo y resulta que llegó un contador público, bueno, no es factible que cambien el perfil de puestos un día para otro. Tendrán que probar que hubo los procedimientos adecuados para que el perfil de puestos fuera ese. Y se incrementaron en ese sentido todas las obligaciones de transparencia. Se incrementaron, hoy en día son 50 y están trabajando los sujetos obligados en complementar la información. Muy bien. El 5 de mayo entonces se cumple el año para que muchas de las medidas de la nueva ley homologada a la federal entren en vigor. Es correcto. Pues te invitamos empezando el año para reclarar todo eso, ¿no? Sí, gustoso, aquí estamos. Muy bien, ¿tu periodo dura hasta cuándo, Mario? Bueno, yo termino en diciembre del año que entro, ya me he retirado. Te toca otro informe. En noviembre es el último y nos vamos. Muy bien, pues un año fructífero en todo el año que viene. Muchísimas gracias a ti. Felicidades por tu informe. El licenciado Mario Alberto Morales Reynoso es consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información. En el público encabeza precisamente el consejo de este órgano de transparencia en el estado de Guanajuato. Vamos a francamente.